Y esta canción hace un viaje, un viaje para todas las mujeres que tienen la lucha de ser madres. A queridas mujeres que lo vengan todos en el mundo de acaso. Si se dejaba con dos de luchadoras, nunca se amigarraron ante nada. Por el bienestar de sus hijos, y si tú eres un buen hijo, dale todo en vida. Dile, te amo. ¡Cantando! Quisiera hacer de nuevo, si amas a tu madre, cántalo. Para decirle a mi madre, mi herrita cuando te quiero. Y tantas cosas de niña, oigo tu voz ya acabada. Y tantas cosas de por el tiempo, veo en tu tierna mirada, la luz de mis esperanzas. Todo el tiempo esperando, toda la noche pensando. Y tantas cosas de niña, oigo tu voz ya acabada. Y tantas cosas de niña, oigo tu voz ya acabada. ¡Atención los aquíques! ¡Que levanten la mano los que estén orgullosos de su madre! Los que quieren, vamos a que adoran a su madre con las manos arriba. ¡Y tres urnas por papá! ¡Jiji! 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 ¡Señor chauffeocat! ¡Jij! ¡Jij! Y tantas cosas de niña. Yo voy por aquí. Vamos otra vez. Yo por acá. Quisiera hacer... ¿Para qué? Para auxiliar mi madre. Por este ladito. ¿Qué cosa? Y tantas cosas de niña. Vamos. Y tantas cosas de niña. ¡Vamos! ¡Vamos! Quisiera borrar las huellas. De las llenas de tu frente. Y por mil veces te ves. No hay que ponerla. No hay que ponerla. Y yo le pido a Dios rezar. Que mi mamá no se muera. La llenas de tu pulmín. ¡¿Cómo? 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 ¿Vamos? ¡Vamos! Eres la madre más buena. Lloras también de alegría, es la madre más buena Lloras también de alegría, es la madre más buena Es la madre más buena Ríes también de alegría, es la madre más buena Lloras también de alegría, es la madre más buena Lloras también de alegría, es la madre más buena ¿Dónde están los hijos felices? ¿Dónde están los hijos que aman a mamá? Porque la mamá es una sola, como ella en mi vida Que te entiende, que te comprende, que te ayuda Que te empujan a salir adelante con sus consejos, con sus besos Única Gracias madre querida, gracias por todo tu amor Gracias por todos tus aplausos, sus besos, su cariño Gracias de corazón, chicas, gracias Y nosotros también levantamos los brazos porque lo queremos Y la mano se arriba, y la mano se arriba, y la mano se arriba y decimos Chaco, 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 chaco Chaco, chaco Año 1994 Y la canción que representa el perú en el mundo Que lindos son tus ojos, para mí Que lindos son tus ojos, que dulces son tus ojos Que lindos son tus ojos, que dulces son tus ojos Que hermoso chico eres tú Lindo soquitos negro Que hermoso chico eres tú Lindo soquitos negro Blanca como la nieve Que hermoso como su paisaje Blanca como la nieve Que hermoso como su paisaje Porque